Con Isabel, con el portador, con la Marcia, con el portador, 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 con muchos de los que acaban de estar ya dirigiendo. Y lo que puedo decir es que tenéis que estar muy orgullosos de esta organización. Yo desde luego no estoy. Aquí no somos los que llamamos a las cosas con eslogares, sino los que hacemos política de verdad. Y eso es lo que ha estado haciendo Rosa, lo que están haciendo Pío y Juan Carlos en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Lo que están haciendo con los vicesecretarios, con Mar, lo que están haciendo con Valentina, con Antonio, con Alfonso y con Ana. En definitiva, lo que siempre se ha hecho, que es trabajar y responder a los problemas reales que tiene la gente. Yo creo que en las legislaturas hemos hecho mucho. Yo quiero también reivindicar a la voz de Ángel Carrillo como presidente de la Comunidad y de todos los consejeros. Y cuando venimos hoy a plantear un proyecto de futuro, no solo a hacer balance, en esto no puedo hacerlo, pero decir qué vamos a seguir haciendo es cuando se ve el contraste. Nosotros hoy presentamos a los mejores. Aquí hay más de 40 personas que están dando un paso. Están decidiendo dejar de preguntarse qué pueden recibir de la Comunidad, de su municipio o de España. Y saber que en el momento clave para la historia de su país, para el futuro de sus hijos, tienen que dar el paso y empezar a trabajar con sus vecinos. Aquí tenemos a la mejor, a Isabel de Zayuso, una mujer con experiencia, con garra, con ilusión, con ambición de futuro, con generosidad, con las ideas muy claras. De pronto tiene que ir la Comunidad de Madrid. Y aquí en definitiva tenemos al mejor equipo, que es el Partido Popular. Los que estáis ejerciendo agentes electorales, de candidatos. Las personas que vais a estar estos dos meses diciendo que en España tiene que haber un cambio. Y que ese cambio solo lo puede hacer vuestro partido. Y lo más importante, que si ese 28 de abril conseguimos que haya un cambio en España, que dejen de mandar los independentistas, los patasumos, los comunistas de Podemos. En definitiva, un PSOE al que ya no reconoce absolutamente nadie, después de una labor imprescindible en la democracia española. La única alternativa es nuestro partido. Y sois vosotros. Y por eso lo quiero agradecer. Y muchas gracias a los papeles, a la ventaja, a la ventaja, a la ventaja y a la ventaja de la campaña de las competencias. Y hoy estamos aquí en el corredor. Yo soy Maravazal, Puerto Rojo. Estuve visitando el centro logístico de CDH, el más importante de España, en un momento de crisis energética, en la semana en la que anunciaban las principales generadoras y subministradoras energéticas, que va a subir la luz del 10%, 10%. Es que yo miro atrás, como diputados de otras legislaturas, después de haber conseguido acabar con 23.000 millones de euros de tarifarios, unas reformas tan duras, con tantos consensos, con tantas conversaciones, con tantas votaciones en el Congreso, que ahora no se rompa ese acuerdo y que vuelva a subir la luz del 10%, en un momento en el que el precio del petróleo, por cierto, no está especialmente alto. Yo creo que es tremendo. Pero ahí decíamos, en Torrejoa, ahí lo que decíamos es que por Madrid y por el Corredor de Denales pasa en gran medida futuro de España. Porque eso es una referencia, no solo en este caso, logística de hidrocarburos, sino logística también en empresas de distribución, en empresas de obra industrial, en comunicaciones, en fijación de la población, en vertebración, en servicios sociales, hospitalarios, sanitarios, educativos. En definitiva, ese Corredor de Denales, del que hace unas décadas todo el mundo se preocupaba para ver si convergían, para ver si desarrollaban, ahora es un ejemplo para toda España. Esa es nuestra responsabilidad, tanto en los municipios muy grandes como en los municipios más pequeños. Y estamos en Alcalá, estamos en tierra Cervantina, estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, en la cuna de la universidad, en una de las ciudades cultural y patrimonialmente más visitadas de nuestra comunidad autónoma. Y un emblema también para una comunidad autónoma que se siente española, que no tiene identidad territorial, pero que sin embargo es consciente de que es parte nuclear de nuestra historia federal. Yo desde aquí, y ante esta campaña tan sucia, que están empezando desde la izquierda, quiero acordarme del ingenio final, y deciros, ladran los bocabacados. Quiero ser dirigidos, que no se exulten, que están dirigidos a los ministerios para buscar tener la sucia de la universidad, que no la van a recordar. Nada, no lo voy a pagar, nosotros sabrón eso. Estás haciendo gran equipo, a ver, tienes dos altos candidatos, o sea, yo vi como futuro alcaldesa, tienes a la vice-presidenta excedente número 2, y a la calle, ahora por favor, y a la policía. Y tienes a la dirección nacional, de tu lado. Pero ahora, como decía Pío Barcías Coludero, toca la de las elecciones generales. Y esas elecciones generales son fundamentales para que luego las elecciones municipales y autónicas vayan bien. Vamos a tocar todos los dos lados, como siempre. Como decíais, venimos de una manifestación, de una concentración en el mundo rural, a defender lo que a todos los hombres es el 80% del territorio nacional, el 70% de la población de España que decide vivir en los pueblos, y que no quiere que se prohíba la cárcel, ni la pesca, ni la taromaquia, porque sabe que son recursos fundamentales que fijan población, y sobre todo, que garantizan la libertad de los españoles a vivir donde quieran, y la igualdad de oportunidades de recibir los mismos servicios y recursos, vivan en grandes ciudades o en pequeños municipios. Hemos estado hablando en las convenciones de estas últimas semanas de fiscalidad, hemos estado hablando de una administración reducida, hemos estado hablando ayer mismo, desde la ciudad de... que yo muy cercana refiero a todos nosotros, pero una ciudad absolutamente fundamental como es Ferrol, con un referente tan importante como al puerto de Núñez y Fijón, hemos hablado también de pensiones, de sanidad y de política de dependencia. Y por eso quiero destacar hoy lo que para nosotros es esencial. Mientras otros insultan o buscan guerra sucia de los ministerios, instrumentalizando las instituciones para intentar rejudicar a la legítima oposición y a sus adversarios electorales, nosotros presentamos propuestas. Mientras algunos quieren cambiar hasta el logotipo de los embajados, y acordarse medio siglo después, o en este caso casi 80 años después, de que ya no somos una república sino una orgullosa monarquía que está muy satisfecha con el rey de España, el rey de España, el rey de Juan, y el rey de Juan, el rey de Juan, el rey de Juan, y el rey de Juan, el rey de Juan, el rey de Juan, el rey de Juan, y el rey de Juan. Mientras ellos hacer eso nosotros hablábamos de tales de feo. Mientras ellos manipulan el CIS, manipulan la televisión pública, manipulan incluso la diputación permanente del Congreso, y intentan reivindicar, instrumentalizando las fuertes españolas contra los partidos que les van a ganar las elecciones, nosotros estamos hablando de política educativa y de política sanitaria. Pero como os digo, llegamos hoy a Madrid, después de tres convenciones nacionales, y me gustaría dejarlo porque ustedes saben cómo se gestiona, devolviendo espacios de libertad a la sociedad, teniendo muy claro que como mejora va la sociedad es cuando los españoles tienen los máximos frutos de su trabajo a su disposición. Es decir, que somos el partido que baja impuestos, que somos el partido que no interfiere en los emprendedores, que no interviene en la economía, sino que favorece a toda una sociedad para que emprenda, para que cree en riqueza, y lo hace además intentando molestar lo menos posible. Por eso hace dos semanas presentamos una revolución fiscal, y ya avisábamos que además de aquello que nos habéis escuchado, iba a tener más etapas. Aquello que nos habéis escuchado es que queremos bajar el IRPF por lo bajo del 40%, y el impuesto de sociedades por lo bajo del 20%, y queremos sublimir el impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio, y de actos jurídicos documentados, y lo vamos a hacer en cuanto a que llegamos a la comisión. Pero, esa revolución fiscal tenía también más etapas, y tenía más etapas para aquellos que más la necesitan. Por eso la semana pasada ya dijimos que estamos comprometidos con extender la tarifa plana para autónomos, en contra de lo que pretendían los presupuestos de Pedro Sánchez, subiendo a los autónomos su cotización y las cotizaciones sociales a los trabajadores. Y por eso ayer hicimos una anunción muy importante. La prensa, no solo la económica, sino la prensa a nivel nacional, lo ha señalado como el hito más importante fiscal para beneficiar a los pensionistas y al sistema del estado del bienestar en las últimas décadas. Lo que hemos propuesto, y yo hoy os quiero hacer partícipe en este anuncio que vamos a llevar a cabo, es un brindaje fiscal a la obra. De manera que los españoles, que quieran tener un colchoncito, colchón de los buenos modelos que están en Mocloa, con sus ahorros, con su esfuerzo, con la capacidad a veces de dejar de gastar para prever en momentos complicados del empleo o de su culminación, cómo le puede ir mejor. Para esos españoles, nosotros garantizamos tres cuestiones fundamentales. La primera, el ahorro va a tener ventajas fiscales, ya sea en planes de pensiones, como hasta ahora existen, ya sea en planes de ahorro, o ya sea en la adquisición de una vivienda habitual, que es algo que sabéis que España es muy habitual, cuando alguien quiere planificar para buscar el dinero. En tercer lugar, ese ahorro, que va a contar con un brindaje fiscal, no va a tener coste si cambia la modalidad, si alguien tiene un plan de pensiones o un plan de ahorro y quiere comprar una vivienda habitual, o si alguien después de una vivienda habitual quiere utilizar el dinero de esa venta para también abrir su plan de pensiones. Y en tercer lugar, y lo más importante, es el lindaje fiscal afecta al momento en el que se rescate ese ahorro. Por tanto, si un jubilado, después de estar toda la vida trabajando, después de estar todos los meses ahorrando con gran esfuerzo, quiere rescatar su plan de pensiones, no tiene que pagar otra vez la hacienda, el puerto del puerto, la que no la vida, después de su plan a la fe, 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 lo que nos hace es que ahora se vuelva a tener y crea el señor de los trabajadores. Por tanto, nosotros, con la gente, con las clases medias, con las clases trabajadoras, con los pensionistas preocupados que demasiado sufrió esta legislatura, ¿cuántos abuelos han tenido que empezar a llevar a los niños al colegio? ¿Cuántos pensionistas han tenido que abrir su pequeño piso a sus hijos, con toda la familia, comprarse una literatura de Ikea para que quepan otra vez sus hijos y sus hijos en casa? Porque tres millones y medio de ellos habían perdido el empleo en la legislatura nefasta del Partido Socialista con Zapatero. ¿Cuánta buena gente va a vivir en la de sus puertas a sacar España de la biocris y de las tribunales? Eso sí que es la España real. Eso sí que es la España real. No es para crear los presupuestos con tus amigos comunistas, y salir al jardín en la estatua y ese pacto y firmarlo en el que sólo va a lo que a ellos les interesa, que es a que no vengan grandes empresas, que es afavorecer a aquellos que tienen un chiringuito, como hemos visto ahora con el tema de la vivienda. Ya veréis cuántas viviendas acaban saliendo del mercado de alquiler en cuanto llega un socialista y pone las manos en la libertad de las personas. En definitiva, todas esas medidas sectarias que al final no redundan positivamente en la gente que lo necesita. Todo lo contrario, al final, causan más pago y por tanto menos recaudación y por tanto más déficit, más deuda. Y de esa manera, otra vez, vamos a una crisis de una crisis que ya vendrá el Partido Popular a rescatar a España por tercera vez como lo va a tocar a hacer. Pero como os decía, esto sí que va a la España real, porque los pensionistas que hicieron ese esfuerzo durante la crisis lo que quieren saber, porque son conscientes, es que el fruto de su trabajo y de su ahorro no va a ser penalizado, que va a haber estabilidad jurídica, que va a haber un esquema fiscal que no sea confiscatorio. Y lo más importante, las nuevas generaciones, los jóvenes que están trabajando, incluso aquellos que aún no lo hacen, por desgracia, porque aún no ha llegado el empleo que el Partido Popular estaba consiguiendo todos los días, tienen que saber que el sistema de pensiones también les va a llegar. No puede ser que en España en una campaña electoral lo único que venda es los partidos que proponen gaso y que proponen demagogia y que proponen populismo y que hablan de lo que ya se sabe que no se va a poder pagar como pretende hacer el Partido Socialista con estos viernes antisociales. Es decir, esta barra libre en la que están haciendo campaña metiéndonos la mano en el bolsillo a todos los españoles. Eso es lo único que viene a los jóvenes de España. Lo que hicieron a los jóvenes en España es decir, bueno, yo me puedo jaqueficar, puedo consumir menos, puedo ahorrar un poco que pueda todos los meses y eso nadie me lo va a quitar. Por eso, cuando hayan dado las cifras delante de una ministra de empleo y de pensiones como Fátima Vález y decíamos, ¿qué comparación? Porque ese mismo día se estaba presentando al ministro del Paro y las pensiones congeladas en Barcelona. Pero bueno, cada uno que ficha que quiera, cada uno que alienta a su mismo que quiera, cada uno que se haga acompañar con quien quiera, nosotros tenemos cartera experiencia de sobra para sacar pecho por cifras. Por eso, lo que decíamos ahí, el Partido Popular dejó un gobierno tirando 7.900 empleos todos los días y Pedro Sánchez va a dejar el gobierno destruyendo 6.800 empleos todos los días. Esa es la cifra que todo el mundo entiende. Porque 6.800 personas que pierden empleo es la población de alguno de los ayuntamientos que aquí está sentado. Algunos de vuestros ayuntamientos, no digo yo los de mi provincia, que tenemos ayuntamientos, ¿verdad? Esta vez, de apenas 50 o 40 habitantes. Pero es que algunos de vuestros pueblos, todos vuestros vecinos, todos, los niños y ancianos incluidos, son el número que a diario en España está perdiendo el empleo por la reivindicación económica y por la demagogia fiscal y presupuestaria de la izquierda alíada con los comunistas y con los indeterministas. Aquí nada sale gratis. Esto no es lo que ha indicado lo de que el dinero público no es de nadie, es gratis, como decía también Pagin, Por cierto, Pagin y ahí no están todavía disponibles, por si algún partido las quiere fichar. Como os decía, todo tiene consecuencias. Las buenas ideas tienen buenas consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Por eso, campaña es muy importante decir que nosotros revalorizamos las presiones. lo hicimos un 16% en los años en los que lo gobernamos de media y lo dejamos aprobado con una subida de 1,6% para todos los pensionistas, un 3% para los que perciben pensiones mínimas y un 8% para las viudas que están percibiendo también esa aportación fundamental de sus vidas. Y sin embargo, ¿qué hace el Partido Socialista? Bueno, 30 modales. De hecho, son publicitarios. La primera modaleza es la de Felipe González, que es dejo el sistema quebrado, ya vendrá a pedir un crédito a los bancos para pagar la extraordinaria de diciembre porque me he dejado las arcas completamente vacías. La segunda modaleza es la de Zapatero, que ya vendrá a Rajoy a revalorizar las presiones que he dejado congeladas y ya de paso le he metido un hachazo a los funcionarios públicos o un 5% de su sueldo y le he suprimido a nuestro dinamio. Por cierto, la de los funcionarios catalanes la tuvo que pagar el Partido Popular hace muy poco aplicando el artículo 155. Aprovecharon ya 5 años y les he suprimido a no acabar de la... Yo creo que dice que es una figura para la opresión y para quitar derechos para las palabras de su vida. Y la tercera modaleza es la de Hanses y es, bueno, yo intento vender las subidas ya acordadas es decir, que no la ha podido modificar del Partido Popular porque la acordó para dos años y los presupuestos están por lo bajo por tanto que voy a cumplir con ella. Y eso sí, como soy un irresponsable lo que voy a hacer es poner en riesgo esto cargándome el diálogo social, cargándome la realidad presupuestaria y sobre todo apelando al miedo a los pensionistas que salgan a la calle porque claro hay que subir la pensión aunque no crezcamos aunque no creemos empleo bueno, es una cuarentena y tercera medida para acabar en la segunda o en la primera o a la vez. ¿Cuáles son nuestras posiciones relacionadas a las pensiones? Lo primero que lo último que recorta el Partido Popular es que nunca lo ha hecho que lo único en lo que el Partido Popular arremete presupuestariamente cosa que nunca ha hecho es con los pensionistas con los jubilados porque después de 40 años partiéndose la espalda no hay derecho de que siempre el Partido Socialista llega y le deja quebrado su futuro. ¿Cómo financiamos eso? Creando empleo cotizantes a la Seguridad Social ¿Cuántos ya hemos creado cuando hemos gobernado en España? Las dos que hubiera veces 8 millones repito 8 millones ya no puedo ocupar unos candidatos de aquí me tendré aquí directamente a toda Andalucía o a países enteros de la Unión Europea o sea el Partido Popular en sus dos etapas del gobierno ha conseguido que se dé empleo a todo Portugal o a todas las repúblicas bálticas o a toda la comunidad autónoma de Andalucía o de Andalucía entera 5 millones con José María Aznar 3 millones con Mariano Rajoy y porque no nos están los dos años que nos quedaban hubiéramos llegado a 4 millones porque llevábamos 20 millones respecto a los pensionistas que hacían de empleo y tercero y permitido que hicieran fiscalidad en España en España hay un problema de ahorro tremendo ahora lo estamos haciendo a ver el otro día que más suerte tuvo Pedro Sánchez porque justo la comparecencia esta que le hicimos ya quiere unidad de debate sino quiere un cara a cara ahora lo ha perdido Mediaset ya lo ha pedido Mediaset y la academia de la televisión ya veremos si ahora lo reclama tanto como se lo reclamaba Rajoy siempre en democracia ha ido caras a caras entre las dos únicas personas que pueden presidir el gobierno el presidente del gobierno y el líder de la oposición Rajoy lo hizo Zapatero lo hizo Aznar lo hizo Felipe Contrales lo hizo Pedro Sánchez lo va a hacer o prefiere debatir solo escribiendo libros o firmando los libros que les pime hay un problema y la comparecencia en la que vino al progreso tuvo muy mal eso llevábamos ya cuánto más debatiente y obviamente me llega un correo electrónico informe semestral de la Comisión Europea recomendaciones para España entonces ya empiezas a ver el jaleo de papeles ahí con la ministra de Hacienda la vicepresidenta la vicepresidenta la vicepresidenta de Economía no estaba su vicepresidente económico porque estaba debajo pero empezaba cuando lo decía la Comisión Europea es que todo lo que había dicho era falso que había que hacer reformas que había deuda excesiva que había paro excesivo que había decidido excesivo que los presupuestos no eran creíbles que había que ponerse las miras y ya entonces pues optó por no contestar pero eso es lo que está pasando por eso el tercer punto además del empleo y respetar los pensionistas es la política macroeconómica y fiscal y eso es lo que estamos proponiendo que el ahorro no se penalice porque tenemos una deuda muy alta al 100% porque estamos pagando solo de interés de la deuda 30.000 millones de euros al año ¿os imagináis que crece la prima de la deuda? ¿os imagináis que pasa cuando cuando llegamos al gobierno que había un punto de facturas hasta 40.000 millones en los cajones ¿qué es lo que pasa? que quiebras que no te dejan dinero ¿qué es lo que nosotros planteamos? que haya ahorro privado que se mueva el sector de la vivienda que se mueva el sector de los planes de ahorro y de los planes de inversión y de los planes de pensiones que al mismo tiempo también invierten en la economía productiva y por eso lo que estamos haciendo es eso va con un blindaje fiscal a la hora con el dardo por ahí porque esto sí que lo entiende la gente la gente sí que entiende que no va a pagar sus sesiones cuando sus familiares desgraciadamente fallecen y como estaba pasando el otro día nos decía Juan Moreno el día que anunció Juan Moreno en cuatro semanas ha hecho más que 40 años en la Junta Andalucía en cuatro semanas ha quedado impuestos y fusiones y tenía malo que se todo volvía a la casa de sus padres porque no tenían dinero para pagar sus impuestos pues eso sí que lo entiende de la gente que no van a pagar sus sesiones ni donaciones ni patrimonio qué impuesto más injusto pagar por lo que tienes todos los años solo queda prácticamente en España de la Unión Europea y que no van a pagar actos jurídicos documentados menos de baboja con este tema de las hipotecas decía el gobierno no bueno que lo paguen los bancos yo me confío los bancos no van a repercutir en la hipotecada o que van a bajar el IRPF o las impuestos sociales y sobre todo que no nos van a meter la mano en el bolsillo cuando rescatemos nuestros planes de pensiones cuando rescatemos también nuestros planes de ahorro o cuando utilicemos nuestra vivienda habitual y eso es compatible con un plan con un sistema con un esquema de pensiones público en España que es el orgullo del mundo no hay comparación de nuestro sistema de pensiones en Europa puede haber dos países parecidos no hay país en el que los trabajadores perciban un 70% de su renta salarial de media cuando se jubilan no hay parándolo de hecho la pobreza el riesgo de pobreza para la tercera edad en España es de los más bajos de la Unión Europea porque los pensionistas mantienen de todas sus dificultades por supuesto y aquí está el partido que siempre suben las pensiones y la garantiza mantiene cierta capacidad adquisitiva en nuestro gobierno la pensión media ha llegado a ser más alta que el salario medio de España por eso yo opero también con la responsabilidad intergeneracional que es lo que nos dicen los pensionistas oye estoy muy contento con el partido un plan volvéis a gobernar y a mí nadie postre el riesgo de jubilación pero me preocupan mis nietos me preocupan mis hijos porque ellos se que lo están pasando mal por eso tenemos que tener siempre medidas que resuelvan el problema entre todas las generaciones que no solo actualiza y garantiza las pensiones de reparto que ahora se están haciendo sino que también permita que eso les pase a las poblaciones de dinero por eso es nuestro pilar fundamental y son propuestas que yo creo que van a ser fundamentales seguiremos por la Comunidad de Madrid y por las convenciones nacionales desgranando cuál es nuestra visión para el futuro de España seguiremos diciendo que vamos a hacer una campaña en positivo que no vamos a confrontar para aquellos que no tienen ninguna idea ningún principio ningún balance de gestión nos acordaremos también de la política más cercana yo lo digo que era el torrejón de a voz pero lo quiero agradecer cuando yo sea presidente del gobierno en la A2 la carretera que utilizáis todos tendrá un pusbao me comprometo aquello pusbao en ambos nos acordamos nosotros estamos a favor de los cabines reversibles en las autopistas pero no estamos a favor de esos partidos que son cabines reversibles un día pactan con el PP o por el Partido Socialista o incluso aquellos partidos que un día pactan con los independentistas de otro día nos echan la bronca porque nos pactamos con ellos nosotros queremos busbao A2 y por cierto aunque os pille un poco más lejos de aquí y lo dijimos el otro día con la A1 yo me comprometo como presidente del gobierno a que la variante de la A1 se pueda construir también a la vez porque quería conseguir el gobierno el problema del tráfico del otro ocupado de la calle Madrid-Cartel y también de los municipios de la CIA yo estoy comprometido con las políticas que se a veces el uso está lanzando y que también ha defendido el presidente de la Comuna de Madrid y sus predecesores la política de factivo la política sanitaria la política fiscal la política de turismo la política de inversión internacional y eso es lo que desde el gobierno de España tenemos que favorecer a quien va a ser la segunda presidenta de la Comunidad de Madrid y por último yo lo que os quiero decir es que tenemos que hacer un proyecto en el que volvamos a recuperar a aquellos que confiaron en nosotros y que en algún momento se han ido a otras donaciones políticas creo que es el momento de decir que este es su partido creo que es el momento de decir que no vamos a defraudarnos que pueden confiar en nosotros que no dividamos esfuerzos porque la ley de doctorado al final puede hacer que el voto a un partido determinado solo se capitalice en escaños en la miraza que del 100% de votos que reciben las donaciones políticas solo el 40% o el 50% acaba siendo un escaño yo veo aquí al presidente del senado y venimos mucho tiempo diciendo que las elecciones al senado son muy importantes porque nuestros senadores nuestros senadores van a ser los que apliquen la consecución en Cataluña que se tenga por claro que la cosa a los senadores del partido global es para aquellos que pongan en marcha la tecnología y yo veo aquí y con esta reflexión también muy descorredor voy acabando y yo veo aquí a muchos amigos que sois víctimas del terrorismo yo hace ahora casi 18 años vamos a celebrar la semana que viene 18 años perdón y tengo que decir que aunque no lo encozcáis el hoy moral es el uno de los fundadores de la asociación de víctimas del 11 de marzo el hoy María Ángeles más conocida porque es compañera nuestra porque además presidió la OIT fueron de los españoles que sufrieron el peor atentado terrorista que ha habido en Europa el hoy lo sufrió porque iba a un tren porque casi pierde la vida María Ángeles lo sufrió porque perdió a su hija y por tanto perdió vida también la suya estas personas es que en ese año 2004 es decir hace la semana que viene 15 años siguen recordando lo que pasó tienen todo bien respetido a un compromiso porque yo lo reconocié cuando todavía estaba hospitalizado y cuando lanzaron esta asociación de ayuda a las víctimas del 11 de marzo lo único que pedían igual que ha pedido siempre las víctimas del terrorismo etal y aquí está nuestra compañera María Maribel Blanco era memoria dignidad y justicia y yo en un día como hoy después de de haber vivido con vosotros tan de cerca por mi trabajo en ese momento la constitución de la asociación el apoyo psicológico el resarcimiento de todas las víctimas de esa atrocidad terrorista os tengo que decir que en el Partido Popular y en el gobierno del Partido Popular siempre habrá memoria dignidad y justicia para las víctimas de esa y para las víctimas de la ciudad de la ciudad gracias y gracias